Vamos a ver el garage, ahí está. ¿Qué tal? A Nico nos va a explicar, estamos en el garage punta acá. Algunos de los chiches que tiene, bueno, calientapuño, calefacción de los puños para cuando vas medio rapidito en invierno para que pueda... Mirá, ahí larga calor, boludo. Van calefaccionando los puños. ¿Qué tal? Gaveta con toma de 12 volt, para si querés adicionarle un GPS a la moto. ¡Qué gracia! Bueno, regule la altura de luces. A ver, regule la altura. Regule la altura del parabrisas para que cuando vas sentado que el viento te pegue en el pecho, que no te voltees mucho. Y bueno, después la moto viene con ABS repartida en las dos ruedas. No solamente en la delantera, en la trasera también. Viene con el ajuste de amortiguación trasero. Y algo que esta moto tiene que no se ve mucho, tiene regule la altura del asiento. Por si la moto puede, si medís un metro setenta o un metro noventa, la podés usar igual, le podés regular la altura del asiento. ¿Qué tal, eh? Cardánica. A pleno. Cardánica. ¡Qué lindo! Y bueno, la moto es... ¿Y Luca, vos qué decís? La barra. Las motos, 1300 centímetros cúbicos, 150 caballos, y el tablerito ahí, y llega a los 300 y el tablerito se lo morfa. ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo una así, no! Y bueno, en algún momento por ahí, ¿qué va a ser? Doble escape. ¡Oh, y otra vez la puta madre! No, no, es increíble, es increíble, es que el otro escape allá. Bueno, acá Nico nos dio una clase de la Yamaha FJR 1300, espero que le haya gustado. En breve veremos si podemos hacer alguna otra notita de la moto. ¡Venimos con nivel X! ¡Aca! Bueno, nos encontramos en otro momento. Que la pasen lindo. Chau, chau, seguimos nosotros.